Hoy vamos a ver cómo crimpar un cable de red, ¿vale? Primero de todo, cogemos una crimpadora y pelamos el cable. Una vez pelado, separamos los cables y lo vamos separando individual para que sea más fácil ordenarlos según los colores de la combinación que tengamos que poner. Colocamos los colores que pasan a ser blanco-naranja-naranja, blanco-verde-azul, blanco-azul-verde, blanco-marrón y marrón. Esta es la combinación más habitual. Los ponemos totalmente rectos, lo igualamos todo. Cogemos el conector y por la otra parte, por la parte que tiene esta parte de aquí no, sino por la que es plana, mirándolo para allá, lo colocamos y hacemos que todos hagan pin en la punta. Ya lo tenemos colocado, está todo haciendo pin aquí y el orden que hemos hablado y ahora entonces sí que cogeríamos la crimpadora, lo colocamos y apretamos todo lo fuerte que podamos para que se crimpe el conector al cable y quede totalmente fuerte con la combinación y ya lo tendríamos para poder utilizar. ¡Hasta la próxima!